El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, y el concejal de Deportes, Javier Arranz, han hecho entrega del dorsal de la carrera de fin de año al atleta segoviano y ganador de las últimas ediciones, Javier Guerra, que finalmente sí podrá participar en la prueba. El acto ha tenido lugar este jueves, 27 de diciembre, en el Centro Cívico de Nueva Segovia, junto al pabellón Pedro Delgado, donde se realizan las inscripciones y la recogida de la bolsa del corredor. Sí, sí, sin duda yo creo que es la mejor noticia que he podido tener, el hecho de que la Federación Territorial admita la prueba y se la incluya dentro del calendario territorial y como he dicho, despedir el año corriendo aquí en casa siempre ha sido mi prioridad y súper contento de conseguirlo y de ahora que el día 31 animo a todos, a los segovianos, para que se unan a esta fiesta del deporte y compartir ese bonito día corriendo por las calles de Segovia.